Carlos Soria es abogado ambiental, consultor, investigador y docente, con más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de propuestas de política ambiental. Recientemente ha colaborado con la publicación Estado de los Derechos de Carbono Forestal y sus implicaciones para las comunidades, el mercado de carbono y las inversiones en red. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con él. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Katia. Mi primera pregunta es tratar de acercar al televidente qué significa RED. Reducción de emisiones por deforestación y degradación y tiene un símbolo más. Una vez sé pequeño sobre ese tema y empezamos a conversar. RED es un concepto que aparece en el marco de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y plantea detener la deforestación y la degradación. ¿Por qué? Porque la deforestación y la degradación representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y en el Perú esto es más importante que las emisiones de nuestra industria, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es significativo para los países tropicales. Ahora, el concepto aparece primero como RED y va a ser planteado desde el punto de vista de que las plantaciones podrían hacer RED y que entonces el RED debe entrar con la inversión privada. Pero cuando esto comienza a conversarse con los indígenas, ellos dicen, un momentito, nosotros tenemos una visión ligeramente diferente. Si ustedes quieren hacer RED en concesiones forestales o en plantaciones, perfecto. Pero en nuestras comunidades lo queremos con nuestras propias características. Y ahí aparece un RED respetuoso de los derechos que tiene una X o una crucecita, en inglés es un plus. Y el RED plus plus, que viene a ser un RED con más derechos y más salvaguardas. Sin embargo, los indígenas peruanos y de la Amazonía en general, liderados a través de COICA, han planteado un concepto propio, RED indígena amazónico. Y ellos dicen que este RED indígena amazónico entonces parte por identificar cuáles son las posibilidades de desarrollar el plan de vida de las comunidades nativas. El plan de vida es la visión que una comunidad nativa tiene del manejo de su territorio en el futuro y en la perpetuación de su población también. Entonces tiene que ver con el manejo de la madera, la pesca, dónde van a estar las chacras, si va a haber temas culturales, espirituales. Siempre hay un área de reserva del territorio. Entonces el RED indígena por primera vez nos ubica en la situación en la que desde el año 69 los indígenas han demandado políticas públicas indígenas. Y ha habido la mesa de negociación del 2001 y del 2009, pero lo que siempre faltó fue fondos. Hoy con RED aparecen los fondos del mercado financiero internacional y de la cooperación internacional para tratar de generar una reducción de emisiones derivada de la deforestación y de la degradación a través del manejo de tierras, en este caso en posesión de pueblos indígenas. Carlos, es un tema que para muchos puede ser un poco complejo hablar del carbono. Llegamos a entender también que se cotiza en la bolsa. ¿Qué expectativas tienes tú luego de la COP20 y de los acuerdos a los que se llegue tanto con potencias como China, Estados Unidos, respecto a este tema? Bueno, el carbono es esta sustancia que ha habitado la Tierra por mucho tiempo, por miles de años y que es imposible la vida. Gracias a que apareció la archibacteria, que es una bacteria que captura la luz del sol y la convierte en clorofila. Entonces el carbono comienza a fijarse en plantitas, en organismos, en bacterias. Luego van a aparecer las plantas y los árboles y entonces ahí el carbono va a salir de la atmósfera, va a entrar en organismos vivos y va a permitir un ambiente saludable para la vida. Entonces esta idea es lo que estamos tratando de rehacer con RED y es retirar de la atmósfera ese carbono que hemos venido poniendo en los últimos 150 años y también mantener el carbono que está en los bosques para que no se libere adicionalmente. Entonces esos dos efectos tiene RED. El mercado RED tiene, hay tres tipos de mercado RED. Uno es el mercado voluntario, hay el mercado regulado y hay el mecanismo de desarrollo limpio de la Convención de Marco de Naciones Unidas. En resumen, el mercado voluntario es un mercado en que algunas empresas que se van preparando para el futuro, como Chevrolet, comienzan a comprar stocks de carbono para que cuando, si un día limitan sus emisiones, ellos ya tienen un colchón de poder seguir produciendo y no afectarse con un cambio tan violento. El mercado regulado es un mercado en el que han aparecido algunas iniciativas y empresas también. Este es un mercado regulado, sobre todo en Europa, es el mecanismo de canje de emisiones en Europa, es sumamente importante, agrupa a 11 mil industrias y plantas de energía, representa el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa. Y el tercer mercado es el del mecanismo de desarrollo limpio, que favorece red, pero también a manejo de rellenos sanitarios y otras opciones que permitan reducir gases de efecto invernadero. Estos tres mercados se han venido viendo afectados porque el precio del carbón bajó de 7 dólares la tonelada a 1 dólar, como está el día de hoy. El mandato que da la Convención Marco de Naciones Unidas en sus últimas sesiones es que la COP19, la COP20 y la COP21 deben definir un mecanismo financiero para reducir gases de efecto invernadero. Red es uno de esos elementos, una de esas herramientas que podemos tener. Lo interesante es que se han venido dando algunos pasos. India anunció a mediados de octubre que retira su subsidio a los combustibles fósiles. China ha venido haciendo cada vez más evidente su compromiso con las energías renovables. Y el día de ayer se ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, que durante nueve meses han estado negociando secretamente, finalmente han llegado a un acuerdo para limitar sus gases de efecto invernadero con una visión al 2030. Visiones positivas, en todo caso. Es una noticia muy positiva. Esto significa que Estados Unidos va a comenzar a reducir gases de efecto invernadero. Entonces, sus industrias van a tener que limitar su nivel de emisiones y van a tener que comprar stocks de carbono que estén siendo conservados en otro lado. Es decir, le va a dar vitalidad al mercado. La tonelada de carbono a un dólar podría subir a más. Esa es la tendencia que podremos ver seguramente en las próximas semanas y conforme llegamos hacia la COP. También el anuncio de China de este acuerdo con Estados Unidos significa estimular las energías renovables, que es retirar fondos de seguir quemando petróleo o retirar fondos de solo exportar petróleo a tener un esquema más complejo de energía eólica, energía solar, etc. Carlos, ha sido interesantísimo escucharte, conversar contigo. Siempre seguimos tu trabajo, tanto en aislados voluntarios, no contactados y ahora en temas de red. El tiempo es corto en televisión, pero muy amable por habernos ilustrado en este tema difícil, complejo, pero también actual. Encantado, un placer. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Puntos de Vista COP20. ¡Gracias!